Buenas tardes, estamos en Bogotá Plaza Hotel en Bogotá 20 de noviembre de 2012 donde se lleva a cabo una conferencia de medios de pago Colombia en su tercera edición actual y tuvimos una presentación muy especial de Charlie Nuer con su nuevo gran aliado en Colombia, Redevan Multicolor. Estoy aquí con la señora Diana Quirós, directora de soluciones, el señor Iván Aceres, coordinador de tecnología de Redevan Multicolor. Y vamos a ver un poco de cómo fue esta alianza y qué tan exitosa y qué tan buena para el mercado financiero colombiano va a ser. Quisiera hacerles algunas preguntas, por ejemplo, en qué consiste esta solución, el producto, me pueden decir un poco. Claro que sí, básicamente estamos enfocados en una nueva tecnología, en tratar de migrar los pagos móviles, los pagos electrónicos actuales, los pagos por dispositivos fijos a una tecnología móvil. Queremos hacer uso de los teléfonos celulares por medio de lectores que nos proveen, nuestro producto con la alianza con Charlie Nuer. Entonces queremos implementar una solución donde nuestro teléfono móvil con una aplicación de Redevan Multicolor podamos ofrecer a nuestros clientes, en este caso comercios, pueden ser comercios de cadena, pero están enfocados a comercios individuales, a personas naturales, que quieran hacer transacciones de pago con sus tarjetas de crédito inicialmente, luego estaremos enfocados en tarjetas de débito con PIN, luego estaremos enfocados en tarjetas de crédito con los lectores, para hacer transacciones financieras de compra en los establecimientos de comercio. Un cliente podrá hacer compras en sitios donde actualmente hoy no puede hacerlo, donde no hay un dispositivo POS para que puedan accesar a este tipo de transacciones. Excelente. Y en su opinión, ¿cuáles son los principales beneficios? Obviamente hay, por supuesto ya tenemos algunos ahí, por una gran revolución, lo que se habla de pagos móviles, pero ¿qué otros beneficios crees que son muy relevantes? Bueno, como mencionabas, si nos enfocamos ya al sector financiero y al mercado colombiano, esta solución nos brinda llegar a cubrir lugares donde no llegamos con este medio de pago, entonces nos brinda esa cobertura. En segunda parte, también nos permite llegar a un segmento que está descubierto, que son todos estos profesionales independientes, como vendedores de catálogo, tenemos también a esas personas o fuerza de ventas que está en la calle, con personas vendiendo uno a uno y que normalmente le están pagando con efectivo, entonces poderles brindar un medio de pago diferente. ¿Qué tipo de transacciones se pueden realizar con este producto? En nuestra fase inicial estamos enfocados en la transacción de compra, compra anulación, que es más del 70% de las transacciones del sector financiero, pero pues en el futuro estamos enfocados en empezar a otro tipo de servicios, lealtad, corresponsales bancarios, un producto de Colombia, entonces vamos a masificar la parte de compra para después pensar en implementar otro tipo de transacciones. ¿Cuáles son los teléfonos que funcionan con este dispositivo? Bueno, en este momento tenemos tres clases de teléfonos, todos son teléfonos inteligentes, depende de su sistema operativo, estamos trabajando con los teléfonos de Apple, con BlackBerry y con todos los teléfonos que tengan sistema operativo Android, que son de una gran variedad. ¿Y cómo es la conexión entre el teléfono y el lector? Bueno, básicamente la conexión es vía Bluetooth entre el lector y el teléfono, entonces hay unos esquemas de inscripción de hardware en los lectores y unos esquemas de seguridad de software, de inscripción de software en el teléfono, el cual permite que la transacción fluya segura hasta el autorizado. Entonces, se supone que este es el esquema de seguridad. Así es, toda la información para viaje encriptada. ¿Y cuál es el futuro del producto? Bueno, pues en estos momentos estamos en la primera fase donde el desarrollo que se hizo en el aplicativo del celular es para venta y anulaciones como lo mencioné Iván hace unos minutos, pero las siguientes fases que vienen es el desarrollo para recibir tarjeta chip y banda y además de eso PINpad para poder recibir las tarjetas débito. Posteriormente se tendrán los desarrollos para otros productos como lo mencionamos anteriormente, que son para corresponsales, para lealtad, que nos permite dar una visión más amplia a lo que permite hacer este tipo de aplicativos. ¿Y cómo es el esquema de actualizaciones? Básicamente lo que vamos a hacer es hacer uso de las tiendas de los teléfonos, básicamente si tenemos un teléfono Android, un teléfono iPhone, vamos a publicar la nueva versión de la aplicación en las tiendas y el usuario final se encargará de hacer su proceso de actualización. Los nuevos servicios que estemos prestando diariamente, el Time to Market, que vamos a ofrecer un mejor Time to Market para nuestros nuevos servicios. Lo ponemos en la tienda y el cliente se encargará, el cliente comercio en este caso, se encargará de hacer la descarga de la aplicación y ya la tendrá actualizada siempre. ¿Y hay algún beneficio adicional que gustaría comentar o que vean ahí como relevante? Pues teniendo en cuenta la pregunta anterior sobre el futuro del producto, vemos que como adquirimos una plataforma tan robusta y modular, vamos a poder liberar transacciones de una forma efectiva y ágil al mercado. O sea, transacciones que desarrollemos, que hoy están en otros canales, vamos a poderlas liberar de una forma fácil a los clientes. Pues señores, muchas gracias una vez más por colaborarnos con esta información y les felicito por esta evolución en términos de medios de pago para el mercado colombiano, que seguramente va a ser un reflejo para toda Latinoamérica. Es un gusto tenerlos a RedeBan aquí con nosotros. Y aquí entonces nos despedimos y les saludamos una vez más. Cristian Yarir, de la División de Finanzas de ICOPC. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.